Menos empleos formales en el cierre del año. También Acapulco sigue bajo fuego. Y en Mazatlán no salen cuentas porque se votaron los aguinaldos en viajes y la Fórmula 1. Es martes 6 de diciembre, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriedo y Javier Garza. Expansión Daily, lo que hay que saber. Toda la información de Expansión a un clic de distancia. Suscríbete a Newsletter. Lo que hay que saber sobre economía, finanzas, política, tecnología y empresas en el Newsletter de Expansión. Entra a Expansión.mx-newsletter y date de alta para recibir diariamente las noticias más relevantes. Lo que pasa aquí y en el mundo. Newsletter de Expansión. Que sea parte de tu rutina. Y yo creo que también sin aguinaldo, pero no porque estemos en Mazatlán, Javi. Maca, buenos días. Esa nota del aguinaldo la vamos a tener que comentar porque no es como que se botaron el aguinaldo que les habían entregado en Viajes y la Fórmula 1. Espérense tantito y van a ver de qué se trata porque el panorama económico ahora sí que no está pintando bien por ningún lado. La verdad es que no. Y justo de eso vamos a hablar ahorita porque la creación, Javi, de empleo formal en México perdió fuerza en el penúltimo mes del 2022. La economía nacional creó 101.275 nuevos empleos en noviembre. Que esta es una cifra 38% menor a la del mismo mes del 2021 y 51% inferior a la de octubre pasado. Esto de acuerdo con datos del IMSS dados a conocer este lunes apenas, Javi. Si el Seguro Social estaba registrando hasta el mes pasado 21.7 millones de trabajadores registrados, de los cuales alrededor del 86% son puestos permanentes y el resto son temporales. Si hubo un aumento en el salario de los trabajadores a 483 pesos y los sectores que más generaron empleos fue el de transportes y comunicaciones, después de industria de la construcción y los servicios a empresas. Pero debido a la inflación, debido al alza de precios que no nos deja, pues también se está deteriorando la capacidad del poder adquisitivo del salario. Sí, no se cierre el año como se esperaba. ¿Cuáles fueron los estados que generaron más empleos? A ver, son Tabasco, Baja California, Sur, Javi y Quintana Roo. O sea, hasta arriba y hasta abajo. Esos son los estados en donde se están generando más empleos. Pero lo que estamos viendo es que con los nuevos puestos de trabajo, lo que se está debilitando es la seguridad social. O sea, también se están generando más puestos de trabajo temporales que no necesariamente tienen todas las prestaciones. En general vemos un debilitamiento de la economía con baja la inversión. Por lo mismo la creación de empleo no es tan robusta. Lo que comentábamos de que la inflación está deteriorando el salario. Con ese panorama estamos entrando a 2023. Y también una inequidad que persiste Maca es que las mujeres siguen siendo las que reciben menos sueldo. Es justo lo que te iba a decir, porque en promedio los hombres ganan un sueldo 18.9% mayor al de las mujeres en nuestro país. Y a pesar de esto, las trabajadoras tienen menos pagos incompletos. Este es un gran dato, ¿eh? Menos pagos incompletos, Javi. A cuatro años de haberse originado el crédito hipotecario de acuerdo con el Infonavit. O sea, las mujeres ganan menos, pero resulta que son más... Y pagan mejor. Si estamos hablando de que es un salario casi 20% mayor el de los hombres al de las mujeres, pues básicamente significa que las mujeres ganan 80 centavos por cada peso que recibe un hombre. Pero a pesar de tener sueldos más bajos, el comportamiento de pago de las mujeres ha mejorado en los últimos dos años. Por cada 100 mensualidades al Infonavit, los hombres tienen 4.3 pagos incompletos más que las mujeres cuatro años después de la originación del crédito. Oye, y es que van a decir, pues claro, los hombres tienen que mantener a toda una familia. No, 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 señor. Esos son los datos y así están las cosas. Y las mujeres siguen o seguimos en muchos ámbitos ganando menos que los hombres. Y con el deterioro en la economía para 2023, Maca, pues todavía prevalece muchísima incertidumbre sobre qué es lo que nos traen el próximo año. Eso es lo que va a pasar en 2023. Entonces, vámonos a lo que está pasando ahorita en el país, porque la violencia pues continúa y cada día nos trae notas que a veces es imposible soslayar. Ayer hablábamos del asesinato de un juez en Zacatecas el fin de semana. Ahora tenemos que hablar de este ataque armado en un bar de Acapulco que dejó cinco personas muertas. Fueron dos ataques armados, el primero de ellos en un bar, que fue el que tuvo este saldo, y después otro en las inmediaciones del mercado central de la ciudad de Acapulco. Lo que dicen los primeros reportes es que en la madrugada de lunes, cinco hombres que estaban adentro del bar en la colonia Luis Donaldo Colosio, fueron asesinados a balazos por sujetos armados. La misma historia de siempre, Javi, con los resultados al parecer de siempre. Y que vemos cómo la violencia pues puede brotar en Zacatecas o puede brotar en Guerrero, puede brotar en Michoacán, pero vemos a los grupos criminales todavía sintiéndose con el poder, con la impunidad para poder hacer este tipo de ataques. Este fue en la calle Simón Bolívar, rumbo a la zona Diamante, allí en Acapulco, y según la Fiscalía del Estado, después del múltiple asesinato, fue detenido un hombre al que se le decomisó un arma de uso exclusivo del ejército, pero también en otro hecho, tres hombres fueron asesinados en un ataque armado en un matadero de pollos. Fíjate, nada más lo apto que resulta en el mercado central de Acapulco. Ayer también ya lo mencionaste, pues hablamos sobre el asesinato de este juez en Zacatecas, de Roberto Elías Martínez, juez de control. Él fue atacado con un arma de fuego saliendo de su casa el fin de semana, pero el homicidio del juez no fue el único hecho violento en el Estado, Javi, porque en el Centro Regional de Reinserción Social, en Cieneguillas, pues ahí se reportó el intento de fuga y en las calles del Estado se registraron bloqueos e incendios. Lo de cada semana en Zacatecas. En el penal de Cieneguillas, esto está pasando casi una vez al mes, que se trate de hacer una fuga de reos. En este caso, reos presuntamente vinculados al cártel de Sinaloa, que está en una disputa por el territorio con el cártel Jalisco Nueva Generación. La fuga se evitó, pero de nueva cuenta queda en evidencia que a pesar de los más de 3.600 elementos del ejército que fueron enviados a contener la violencia en Zacatecas, pues esta sigue. Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se tuvo que referir al tema, pero obviamente buscó ponerlo bajo la mejor luz posible, porque dijo que se han logrado avances en materia de seguridad en Zacatecas. Uno preguntaría cuáles, por lo que estamos viendo. Y dijo, por supuesto, como no iba a faltar, que la violencia que prevalece en el Estado es herencia de gobiernos anteriores. Sí es herencia de gobiernos anteriores, pero este gobierno no la ha eliminado. Pues sí, pero siguen hablando de la herencia de gobiernos anteriores cuando ya estamos hablando incluso del siguiente presidente o la siguiente presidenta de nuestro país. Entonces, ¿hasta cuándo se va a dejar de culpar? ¿No? Ya sabía el país que estaba recibiendo, ya lo sabían todos los aspirantes, incluidos él. ¿Qué sigue, Javi? Lo que pasa es que la situación de inseguridad que estamos viendo, por ejemplo, gobiernos estatales de Morena que recibieron situaciones de violencia, por ejemplo, en Sonora o en este caso en Zacatecas o en Colima, a pesar de los discursos no la han podido frenar. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en Zacatecas, entre el primero de octubre y el primero de enero, perdón, y el 31 de octubre de este año, se han cometido 1.090 homicidios dolosos, un promedio de 3.5 por día. Es una cifra menor a los más de cuatro que se registraron por día en promedio en 2021, pero pues digamos que no se ha bajado de manera sustancial como para poder decir que las cosas han mejorado en Zacatecas, ni en Guerrero, ni en otros estados. Bueno, a ver, ni en Campeche, por ejemplo, donde la gobernadora está mucho más preocupada por seguir sacando los trapos de sus enemigos que por gobernar y, pues por lo menos, los asaltos van subiendo en Campeche y pues ni una palabra de eso, ¿no? Incluso ahí estuvo el presidente en la mañanera y parecían el profesor Jirafales y doña Florinda, Javier. Bueno, de hecho, en Campeche lo que está pasando es que ahí se está echando mano del ejército, pero no necesariamente para combatir la inseguridad, sino para encargarle la administración de dos aeropuertos más, el aeropuerto de Ciudad del Carmen que será manejado por la Marina y el de la ciudad de Campeche que será manejado por la Secretaría de la Defensa. Pues sí, bueno, esa es una constante, lo que se ha hablado sobre el ejército, pero hay otra, otra que no ha soltado el presidente y es al INE. Javi, estamos en días claves para esta reforma electoral y la OEA ya se manifestó al respecto. La misión de visitantes extranjeros de la Organización de los Estados Americanos pues ya dijo que el sistema electoral mexicano no requiere cambios profundos. Fueron muy, muy claros en la difusión de su informe final sobre la observación de las elecciones federales y locales del 2021, Javi. Es lo que se ha insistido en varios sectores de que si no está descompuesto pues no le metas mano, ¿no? Lo que pasa es que aquí Morena y el presidente López Obrador insisten en que el INE sí está descompuesto probablemente porque no lo han logrado plegar a sus designios. El informe final de esta misión de observación de elecciones federales y locales de 2021 fue difundida por la Organización de Estados Americanos. Lo van a someter a debate el miércoles en el Pleno del Consejo Permanente de la OEA pero básicamente lo que la OEA está diciendo a partir de su observación de las elecciones del año pasado pues es que el INE está funcionando porque se contaron los votos y se contaron bien y por cierto, no está de más recordar, en esas elecciones Morena ganó por ejemplo la mayoría de las gubernaturas y la mayoría de la Cámara de Diputados. A ver, ¿cómo se vio esto? Bueno, a ver, la misión de observación electoral para las elecciones de México estuvo encabezada por un abogado argentino que se llama Santiago Cantón reunió a 36 personas de 16 países todas esas personas acudieron a México a atestiguar los comicios federales y locales y de ahí se desprende este informe, Javi. Entonces, en este caso, pues la OEA básicamente está diciendo el INE funciona, no hay necesidad de meterle mano el documento dice que la principal amenaza a los procesos democráticos mexicanos es el alto nivel de violencia contra candidatos, funcionarios y equipos de campaña, lo hemos visto, ¿no? Los asesinatos de candidatos sobre todo Fueron las más violentas, Javi ¿Cuántos ya, o sea, casi cada 15 días se hablaba de un candidato a una alcaldía que ya había sido asesinado que ya había sido asesinada, ¿no? Y que su hijo o hija o algún familiar tomaba ese lugar para seguir en la campaña Y básicamente con esta sección lo que la OEA le está diciendo al presidente es algo así como si quieres arreglar algo, ¿no? Arregla esto que es la violencia en contra de los funcionarios También el texto refiere la preocupación por señalamientos directos e individualizados a las autoridades del Instituto Nacional Electoral con alegatos de fraude desde altos cargos públicos y figuras partidarias incluyendo al titular del Poder Ejecutivo También la organización Human Rights Watch advirtió que la reforma electoral impulsada por el presidente socavaría la independencia de las autoridades electorales Es una ONG más de esas que no le gustan al presidente pero que insiste en este tema Y López Obrador dice que hoy estará enviando su plan B de reforma electoral al Congreso de la Unión No sabemos todavía qué contiene Si contiene temas como, por ejemplo, cambios en la forma en que se eligen a los integrantes del INE pues esos estarían violando la Constitución Puede que traiga o se espera que traiga el traspaso del control del padrón electoral a la Secretaría de Gobernación un tema que también ha sido muy polémico y probablemente un recorte en el presupuesto y en el personal del INE Y bueno, vamos a pasarnos a temas un poquito más ligeros, Maca porque ya ves que como empieza diciembre y entonces ya empiezan todos los resúmenes del año y los balances del año y una de las cosas que pasa siempre es que se empiezan a elegir las palabras del año en los distintos idiomas La Real Academia Española todavía no saca la suya para la palabra del año del 2022 pero Oxford Languages que publica el diccionario de Oxford que es el principal diccionario de la lengua inglesa dio a conocer que según una encuesta a cerca de 300 mil personas angloparlantes su palabra del año es Goblin Mode o Modo Duende yo la verdad ni idea de qué era esto pero pues al parecer es muy popular Pues la verdad es que sí puede ser muy popular pero no sé qué tanto de este lado del charco lo que explica la universidad es que este Modo Duende es una expresión para hacer referencia a un tipo de comportamiento que es autocomplaciente este descuidado perezoso o codicioso típicamente en una forma que rechaza las normas o expectativas sociales que sí ya he explicado pues saliendo de la pandemia hace un poco de sentido ¿no? un mucho de sentido Sí, es una palabra que por cierto ya tres años al hilo en que las palabras del año de Oxford Languages están ligadas a la pandemia en este caso se refieren ya después de haberme metido un poquito a ver de qué se trataba esto se refiere más bien el estado de ánimo de la población que adoptó un rechazo a regresar a la vida normal que tenía previo al confinamiento pero no porque no quisiera salir sino más bien porque el rechazo se basaba en revelarse contra los estándares estéticos o de estilo de vida que te marcaban las redes sociales antes de la pandemia o sea que todo salía bonito pues Sí, la verdad es que ya cuando yo también me puse a ver ya me acabó gustando y como siempre esta palabra del año de Oxford pues como que quiere o busca reflejar el espíritu del estado de ánimo o las preocupaciones del año anterior y potenciar perdón pues el término con un significado cultural duradero no sé con qué nos vaya a salir la Real Academia de la Lengua Española este año yo estaba pensando en alguna otra palabra que se me venga a la mente como la palabra del año y la verdad es que pues no ¿Qué es lo que se nos puso de moda? Bueno, por ejemplo en 2020 había sido confinamiento el año pasado fue vacuna la palabra del año en español que por cierto en inglés según Oxford Languages fue lo mismo fue la bueno, más bien la abreviación VAX que también se refería a las vacunas no sé para este año en qué de qué estamos hablando o de qué hemos estado hablando no sé del INE pero eso no creo que aplique para pero eso no creo que vaya a ser no sé qué vaya a ser la verdad es el único rubro en donde sí está actualizada la Real Academia de la Lengua Española o sea sí le atina inflación por ejemplo por aquí nos está sugiriendo el productor que la palabra inflación pudiera ser porque vaya que cómo dio lata eso en el año sí cómo la hemos sufrido y la andamos sintiendo pero gacho no o sea la inflación neta no acaricia Javi no para nada Maca por eso también hay que cuidar el aguinaldo no como estas gentes de Mazatlán en serio qué feo que sean así escuchen esta historia parece falso pero es real porque los recursos que Mazatlán tenía destinados para el pago de aguinaldos se utilizaron en viajes de funcionarios a España y a la Fórmula 1 así lo reconoció el presidente municipal Edgar González o sea chale Javi no les vamos a pagar pero es que la neta mandamos gente a España y al gran premio por eso te decía al principio que no era un asunto de que se habían botado el aguinaldo que les dieron en los viajes sino más bien el dinero que habían estado ahorrando para pagar los aguinaldos de los empleos municipales ya se lo gastaron desde antes estamos hablando más de 200 billones de pesos que se desviaron entre otras cosas a cubrir agujeros presupuestales en varias dependencias municipales particularmente el Instituto de Cultura pero si hubo una parte fuerte que funcionarios municipales se gastaron en viajes y en la Fórmula 1 y lo que llama la atención es que esto es un asunto que tiene que ver con la actual administración de la que González Atarán que es el actual alcalde que ahorita se está quejando formó parte porque este cuate entró en octubre apenas como alcalde en sustitución del anterior que era Luis Guillermo Benítez que se había ido de secretario de turismo del estado el actual alcalde González Atarán era el secretario del ayuntamiento del anterior o sea era parte de la misma estructura pero ahora pues tiene que salir a pasarle la bolita a quien era su jefe porque lo dejó sin dinero si y un poco a lavarse las manos también dice que los aguinaldos no fueron los únicos que se vieron afectados también el presupuesto que estaba destinado a obras públicas o sea mal y de malas en Mazatlán la neta porque pues lo normal es que uno se gaste el aguinaldo en tonterías pero en sus tonterías no que alguien se gaste tu aguinaldo en sus tonterías claro y que te lo gastes después y no antes o sea que estés agarrando de lo que vas a repartir que le digan al Canelo en Twitter que les mande una lana Javi pues sí a ver si así se enoja también están apuntando obviamente los dedos al ex tesorero municipal Javier Lizárraga Alarcón pero ahora lo único que le queda a este alcalde Edgar González Atarán que tiene menos de dos meses en el cargo pues es tener que ir a pedir un crédito ya dijo que sería de unos 130 millones de pesos para cubrir todos los agujeros presupuestales y pues cómo se estarán sintiendo los empleados de Mazatlán cuando de plano les dijeron pues no hay mano pues sí pero aparte que vaya y ya pida su crédito rápido porque pues también el aguinaldo o sea pues no decentemente sí o sea o ya se dio o la primera quincena de diciembre ya tarde así que ya más les vale que les empiecen a cubrir ese dedo de una vez pero vámonos Maca que es martes apenas estamos arrancando la semana exactamente y este iba a hacer algún chiste del aguinaldo pero no puedo hacer chistes del aguinaldo porque nunca me han dado Javi mejor no para que no se vayan a sentir allá también los que a lo mejor todavía no como los de Mazatlán que todavía no les llega Javi ya nos vamos pero mañana aquí estaremos puestos y dispuestos desde muy tempranito si antes de que eso suceda se quieren poner en contacto contigo en donde te encuentran en Twitter y en Instagram en arroba Jagarza Ramos y a mí también ahí hasta que Elon Musk lo permita en arroba Maca guión bajo online que tengan un gran martes nosotros nos escuchamos mañana esto fue Expansión Daily un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Javier Garza este episodio llega a ti gracias a RSS.com el podcasting hecho simple de Grupo Expansión y Javier Garza y Javier Garza y Javier Garza